muy buenas cúspides hoy les voy a enseñar cómo descargar instalar y un pequeño revisado de la ram miui 8 para nuestro motorola moto e de segunda generación tanto su variante 3g como su variante 4g otus y zurnia todos los links se los voy a dejar aquí abajo en la descripción estarán disponibles para las dos variantes y como ven si accedemos a lo que son los links nos encontraremos que para la versión 4g tendremos lo que es la rom el un mod que coloca lo que es el reloj centrado en la barra de notificaciones y un removedor de este mod por si no nos llega a gustar o no es de nuestro agrado también tenemos lo que es el otro link que le voy a dejar que es la variante para otus que la versión del motor de segunda generación 3g que también está disponible para esta variante pero como yo no tengo esta variante yo tengo la 4g yo me voy a bajar esta como se bajan los archivos de esta página debemos clicar encima de la rom y debemos darle en begin download esperar un rato hasta que salgan los mirrors y automáticamente se nos va a comenzar a descargar la rom como ven acá dice primary download vamos a darle acá va a cargar lo que es la página y acá en la parte inferior izquierda de sus pantallas se va a comenzar a descargar como ven la rom pesa 562 megabytes yo en mi caso la cancelo porque ya la tengo descargada y lo siguiente que vamos a bajar esto es a criterio de ustedes si ustedes lo quieren instalar o no es lo que es el mod del reloj centrado que se baja de la misma manera le dan en begin download y esperan lo que es los mirrors y automáticamente le dan al botón de que dice primar download y automáticamente la parte inferior izquierda se comenzará a descargar también lo cancelo porque ya lo voy a instalar y esto sería todo las open gaps no se las hago descargar porque esta rom en el caso del zurnia bien integrada lo que es la playstation así que no es muy necesario y el root tampoco porque también bien integrado en la rom la verdad que esta rom está muy completa y muy buena vale decir que esta rom está basada en android 6.0.1 marshmallow no es nougat así que es otro punto que hay que recalcar muy bien una vez que hayamos descargado estos archivos para cualquiera de las dos variantes yo en mi caso he creado una carpetita donde está lo que es la rom y el mod que también lo quiero instalar y lo que vamos a hacer a continuación es agarrar nuestro dispositivo y conectarlo con nuestro cable usb aquí lo vamos a desconectar a la corriente pues se me está agotando la batería vamos a conectarlo a lo que es modo de almacenamiento aquí vamos a activar lo que es transferencia de archivos y en lo que es la computadora nos aparece lo que es el almacenamiento interno vamos a acceder a él y vamos a pasar lo que es la carpeta o los archivos a lo que es este almacenamiento también lo puede ser lo pueden hacer en almacenamiento externo no hay ningún tipo de problema lo que pasa es que yo no tengo micro sd así que lo hago de esta manera y vamos a esperar a que se pase a lo que es el archivo y vamos a ir directamente a lo que es el método de instalación y posteriormente al método de revisado de esta maravillosa rom estilo xiaomi así que nos vemos el método de instalación muy bien amigos para el método de instalación de la rom mi 8 lo que vamos a hacer es apagar nuestro dispositivo y a continuación lo que vamos a hacer es entrar en lo que es modo de recovery cómo se entra el modo de recovery muy fácil vamos a mantener presionado lo que es el botón de volumen abajo y botón power durante unos segundos hasta que aparezca lo que es el modo de recovery y aquí automáticamente se nos va a aparecer esta ventana lo que debemos hacer es movernos con las teclas de volumen vamos a hacer dos para abajo hasta que salga la opción que dice recovery mode y vamos a aceptar con lo que es el botón de power aquí se nos va a encender en lo que es modo de recovery y vamos a proceder a hacer los wipes correspondientes y una vez que inicia ya lo que es modo de recovery vamos a irnos a la sección que dice wipe advanced wipe y en el caso que ustedes hayan puesto la carpeta los archivos en la memoria externa van a seleccionar todos menos micro sd si quieren hacer una instalación limpia y han colocado los archivos en la memoria externa si han colocado los archivos en la memoria interna van a desmarcar internal storage ya que la rom va a estar allá adentro y vamos a borrar si la dejamos marcada entonces yo en mi caso lo tengo en la memoria interna y voy a hacer este procedimiento vamos a deslizar este apartado de aquí y automáticamente va a borrar todos los rastros antiguos de la rom que hayamos tenido aquí vamos a darle al botón del medio y vamos a regresar a lo que es el menú aquí lo que vamos a hacer vamos a irnos a install y aquí vamos a darle a select storage que es este botoncito que está aquí y está lo que es la memoria interna memoria externa y el otg en mi caso yo lo tengo en la memoria interna pero ustedes pueden elegir la externa en el caso que hayan metido los archivos ahí vamos a darle a ok y en mi caso yo voy a buscar la carpeta donde tengo la rom en este caso la carpeta se llama MIUI 8 que es esta que está aquí y acá tengo lo que es la rom y el mod del reloj centrado en mi caso vamos a tocar encima de la rom y vamos a darle al botón que dice add more zips para añadir zips y vamos a añadir lo que es el mod de el center clock que es a su criterio esto no hace falta que lo instalen si ustedes les gusta pueden instalarlo como yo y vamos a deslizar este apartado de aquí esta flechita y automáticamente la rom se comenzará a instalar lo único que debemos de hacer es esperar hasta que nos despida la petición de reiniciar y cuando hagamos eso vuelvo para mantenerlos al tanto muy bien amigos aquí ya se ha terminado de instalar lo que es la rom lo único que debemos de hacer es darle a reboot system now para que se reinicie lo que es el sistema aquí vamos a darle a do not install y automáticamente el sistema se va a reiniciar ya con la rom instalada así que una vez que inicie lo que es este sistema operativo los voy a mantener al tanto para hacer las configuraciones pertinentes y todo lo demás así que nos vemos al rato muy bien amigos aquí ya inició la rom mi 8 como ven este es el setup que debemos nosotros configurar para llegar a lo que es el inicio esto recomiendo que lo hagan ustedes más a detalle yo en mi caso lo voy a pasar todo y vamos a a ver en siguiente ustedes van a hacerlo más detenidamente argentina vamos a darle a omitir omitir no omitir aceptar ustedes lo van a hacer dependiendo de su de su agrado de estos parámetros que pide aquí le vamos a dar en aceptar aquí un apartado muy interesante que en medio de lo que es la configuración de la rom ya nos pide lo que es un tema para personalizar nuestro dispositivo en este caso voy a elegir brisa del océano que éste me gusta muchísimo aquí se comenzará a aplicar lo que es el tema y automáticamente ya habremos configurado lo que es el setup de la rom mi uvi aquí vamos a dar en continuar y ya una vez configurado vamos a ir directamente a lo que es el revisado de la rom mi uvi 8 así que nos vemos muy bien amigos vamos a ir directamente a lo que es el revisado de la rom mi uvi 8 como ven tiene todo el apartado y la estética de los dispositivos xiaomi como en este eje son las primeras impresiones esta es la última google que salió disponible y estable para este dispositivo que es la build 4 como ven funciona muy bien sin ningún tipo de las ni nada vamos a encontrar un problemita que es muy fácil de solucionar que no nos va a detectar lo que es la sim como ven dice sin tarjeta sim aquí arriba no sé si se alcanzará a ver esto cómo se soluciona presionando dos veces el botón de bloqueo de forma rápida aquí vamos a presionar dos veces se va a reiniciar lo que existe en mi uva y va a quedar como la pantalla negra un ratito y cuando vuelva a iniciar lo que es la rom ya tendremos la señal de nuestra sim que dice personal 3g que mi compañía como ven ya nos estará colocando lo que es los datos móviles en este caso yo recomiendo desactivarlo como ven esta es la barra de notificaciones tiene un estilo muy muy bonito nos dirá también lo que es la temperatura en la parte superior izquierda tendremos lo que es un apartado para bajar y subir la barra de notificaciones y un apartado para entrar a lo que es configuraciones en lo que es el home screen tendremos lo que es una aplicación de clima que trabaja muy muy bien es muy rápida va a detectar donde estén ubicados ustedes de manera muy muy rápida tendremos también lo que es un apartado de temas aquí donde vamos a poder aplicar temas a lo que es nuestra rom también lo tenemos lo que es nuestro dialer con todo el estilo mi guay completamente un centro de mensajes y lo que es un navegador propio funcional y muy muy rápido la verdad que trabaja muy bien este navegador lo recomiendo 100% y también lo que tenemos lo que es el reproductor de música que también todas las aplicaciones tienen un estilo de mi guay cámara está funcionando perfectamente graba saca fotos y todo lo demás bueno está funcionando de manera correcta vamos a sacar una foto y lo que es el apartado de el root ya bien integrado en lo que es la rom aquí vamos a hacer una pequeña prueba con lo que es root checker vamos a darle aceptar vamos a darle a get started y vamos a darle en verificar root aquí nos va a salir una notificación en la parte superior y vamos a irnos a lo que es acceso a raíz y vamos a concederle permiso de super usuario que le vamos a dar en aceptar vamos a retroceder retrocedemos otra vez y ya tendremos lo que es acceso de super usuario la verdad que es muy fácil de obtener acceso root en esta rom la rom está trabajando de manera correcta la verdad como ven ahí está lo que es el acceso root estaba trabajando de manera correcta también tenemos lo que es incluida la play store aquí así que no hará falta instalar lo que son las open gaps en lo que es apartados de personalización encontraremos casi lo básico pero encontraremos muy buenos apartados en lo que es pantalla y bloqueo y contraseña encontraremos lo esencial donde podemos añadir lo que es una contraseña entre otras cosas también tendremos ajustes avanzados en otra cosa entre otros apartados también tendremos lo que es notificaciones y barra de estado en donde podremos cambiar distintos apartados porque nosotros vamos a poder ir concluyendo y personalizando nuestro gusto como ven podremos añadir lo que es el porcentaje de batería en la parte superior entre otras cosas también lo que es pantalla de inicio también vamos a poder cambiar lo que es el launcher si no nos gusta el que trae por defecto vamos a poder cambiarlo por lo que es nova launcher ajustes adicionales donde vamos a poder cambiar lo que es fecha y hora reloj botones que es un apartado donde podemos ocultar lo que son los botones virtuales aquí si hacemos un desliz de arriba hacia abajo como ven se ocultarán lo que son los botones en la parte de aquí y si volvemos a hacer otra vez volverán a su estado original como ven esta es la multitarea muy estilo ios la verdad podemos invertir lo que son los botones cambiar de posición los botones lo cual está muy muy bueno la verdad que está muy completa y muy fluida lo que es esta rom también lo que es el apartado de root lo encontraremos en permisos que es una opción que encontraremos en las configuraciones y vamos a irnos a lo que es acceso a raíz y aquí estarán todas las aplicaciones que requieran acceso a root entre otros apartados también tendremos acerca del dispositivo como ven estamos corriendo android 6.6 0.1 marshmallow esta rom está basada en cianogen mod 13 la snapshot y como ven tendremos la versión de miui 7.2.18 beta que es la beta 4 que es la última que salió para este dispositivo y está corriendo de manera correcta como ven si nos fijamos en la parte superior tendremos lo que es el mod que le instalamos que el mod del reloj centrado donde colocará de esta manera lo que es la barra de notificaciones si ustedes no les gustan no lo instalen y si lo han instalado y lo quieren borrar como hicimos en el método de descarga se bajan al removedor del center clock lo flashean y automáticamente se les borrará lo que es el mod del reloj centrado también lo que es el apartado de expose es muy muy complicado de instalar expose en este dispositivo o en esta rom más que todo la compatibilidad es muy muy difícil así que no recomiendo instalar expose porque van a perder la rom y sus datos otro apartado muy interesante batería batería anda espectacular gasta muy poca batería esta rom me ha dado 6 horas y 20 minutos casi de batería la verdad que está muy muy buena para lo que es la capa de personalización que tiene esta rom está muy bien optimizada y nada estos son los apartados principales que vamos a poder ver en lo que es esta rom como ven tendremos lo que es el apartado de desbloqueo de pantalla donde podremos también cambiar lo que es el wallpaper a nuestro gusto con todas las animaciones todo estilo mi guay y nada sin más que decir espero que les haya gustado si así déjenme un comentario compartan el vídeo y suscríbanse y acuérdense también de entrar a mi grupo de telegram que se lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para poder hablar de todos estos temas de tecnología y todas estas roms así que nos vemos